Seguimos con el derrotero dedicado al puerto de Don Pérez. Seguimos con el 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 puerto de Don Pérez. 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 Como hija del parque, la gana del pueblo, vestida de sal. Las luces y los peces, la torpe bandera, de carne y vestida, de santo patrón. Se pasa la vida, se barra el revés, se escribe la historia, con rollo y papel. Y entrece la mano, el hombre al café, a ver si despiertan el hambre y la sed. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!